Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito Dios es amor, la Biblia lo dice Dios es amor, San Pablo lo repite Dios es amor, búscalo y verás En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan Quiero Señor, cantar de alegría Quiero Señor, amarte noche y día Quiero Señor, apoyarme en mí Porque me amaste primero Tu amor me ha creado y vigilas por mí Porque me amaste primero Tu amor me ha creado y vigilas por mí Canto al saber que eres mi amigo Canto al saber que siempre estás conmigo Canto al saber que me ayudarás Que aunque de ti yo me olvide jamás a tus hijos nos olvidarás Que aunque de ti yo me olvide jamás a tus hijos nos olvidarás Dios es amor Dios es amor, la Biblia lo dice Dios es amor, San Pablo lo repite Dios es amor, búscalo y verás Porque Dios es amor Dios es amor, la Biblia lo dice Dios es amor, la Biblia lo dice Ah, entonces No sabes que sí que me muñullo Ya, ya, 20 años De que empezamos con Sí, pues desde un principio él estuvo Muy bien, pues qué bueno Tiene mensajes que compartir Divino baby, yo creo que tú estás aquí real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento de la tarde. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno enteramente a ti. Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado. Amén. Madre Yasmín Pabón Beltrán, ¿cómo está mi monjita? Muy bien, gracias a Dios saludamos a cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Les damos la bienvenida, les invitamos a que se comuniquen con nosotros a nuestros números de teléfonos 689-7390-91 y 92. También por nuestra página de internet, www.montemaria.org. En Denver Compilia, el 722-29-5642. Y así vamos a saludar a nuestros hermanos a través de los diferentes medios. Por acá tenemos a nuestros hermanos en Holanda, Francia, Costa Rica. También nuestros hermanos en Belice, Rusia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y por supuesto parte de la República Mexicana. Tenemos también por acá, se nos había pasado a dar los números de WhatsApp, el número de WhatsApp del 664-371-2369 para mandar sus intenciones por mensaje. Muy buenas tardes y bienvenidos en Cristo, bienvenidos hermanos en el Señor. Entonces, Madre Yasmín Pavón Beltrán, pues no se hable más antes de que nos den las cuatro. Lori Juárez, introduciendo a este Rosario de la Misericordia. ¿Qué dice? ¡Ánimo! La misericordia de Dios, la misericordia de Dios, es más grande que la vida, es más grande que la vida. Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor. La misericordia de Dios, la misericordia de Dios, es más grande que la vida, es más grande que la vida. Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios. Sí, caminando en el Señor tendrás alegría, hermano querido, hermana querida. Sí, la misericordia de Dios, nunca te olvida, en toda tu vida, en toda tu vida. La misericordia de Dios, la misericordia de Dios, es más grande que la vida, es más grande que la vida. Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor. La misericordia de Dios, la misericordia de Dios, es más grande que la vida, es más grande que la vida. Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios. Sí, caminando en el Señor tendrás alegría, hermano querido, hermana querida. Así, la misericordia de Dios, nunca te deja, camina contigo, camina contigo. Muy bien, gracias, gracias Lori Juárez. Y ahora decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, 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 amén. Padre nuestro que está... Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Amén, 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 amén. Y creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pleato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad. Nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros Yo confío en ti Confío en ti Este, papá Dios Cuya misericordia es infinita y cuyo tesoro de compasión es inagotable Míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia Con el fin de que en los momentos difíciles ni desesperemos ni nos desalentemos Sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia misma, amén Muy bien, muy bien, gracias La misericordia de Dios La misericordia de Dios Muy bien, Madre Yasmín, Pavón Beltrán Pues ahora entramos en ¿Podemos poner Monseñor Pino Miranda? Madrecita Es bien saber que contamos Si el combate es espiritual Pues las armas son espirituales Como dice Efesios 6, 10 y siguientes Y también pues tenemos La iglesia triunfante a nuestra favor Que son los ángeles, los santos Nuestra Madre Santísima, la Virgen María Así es de que ¿Quién intercede hoy por nosotros, Madre? Muy bien, bueno Gracias, gracias, gracias Ahora vamos Tarán, tarán, tan, tan Bueno, Miguel Santo ecuatoriano Publicista Pues tenemos santos Que han sido Pues no pilares precisamente Pero sí que han usado Mi tocayo Maximiliano María Colbe Su nombre de pila Raymundo Ya ves que tenía su El caballero de la Inmaculada Hasta un millón ¿Quién? También Fíjate Van a decir Este También Una misionera de Jesús y de María Dedicada a la comunicación Ah, ¿verdad? Yasmín Pavón Beltrán Santa Junto a ti Al caer de la tarde Y cansados de nuestra labor Te ofrecemos con todos los hombres El trabajo, el descanso, el amor Con la noche las sombras nos cercan Y regresa la alondra a su hogar Nuestro hogar son tus manos, oh Padre Y tu amor nuestro nido será Cuando al fin nos recoja tu mano Para hacernos gozar de tu paz Reunidos en torno a tu mesa Nos darás la perfecta hermandad Te pedimos Señor que nos nutras Con el pan que del cielo bajó Y renazca en nosotros la vida Con la fe, la esperanza y el amor Con la fe, la esperanza y el amor Muy bien, muy bien Bueno, entonces hacemos la señal de la cruz Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libran Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén, 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 Amén Dios mío perdóname, Dios mío perdóname Dios mío perdóname Oh Jesús mío en tus manos Encomiendo mi alma Amén Ya se va el sol de fuego Tu unidad, luz perenne Eternidad santa Infunde tu amor en nuestras mentes De mañana y de tarde Rogamos que nos lleves A alabarte en el cielo Con himnos reverentes Al Padre, al Hijo Y a ti Divino Espíritu Siempre la gloria que hasta aquí Se ha dado eternamente Amén Adoramos a Papá Dios Te adoramos Papá Abba, Papá Dios Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Roga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y ahora y siempre Por los siglos Y los siglos Amén Y cantamos con los serafines Jerubines y tronos Santo, Santo, Santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios Salve María, Padre Glorio Padre Gloria al Hijo Glorio Padre Gloria al Espíritu Santo Gloria al Espíritu Santo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo en te. Oremos, oremos, oremos. Omnipotentes y sempiternos, papá Dios, que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo eres un solo Dios. Uno en esencia y trino en las personas, yo te adoro, venero y bendigo, con las tres angélicas jerarquías y con los tres coros de la primera. Amantes, serafines, sabios, querubines y excelsos tronos, te aclamo, santo, 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 poderoso y eterno Padre, el Verbo Divino, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias, Santísima Madre, la Virgen María. Siempre, santa, indivisible, eternidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco, perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Adoramos a Divinísimo Señor Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con las dominaciones virtuosas y potestades. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, que nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria, Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos. Ay, divinísimo, super mega baby. Sabio y soberano divino, super mega baby, hecho hombre por nosotros, que con tu eterno Padre y el divino Espíritu eres un solo Dios. Uno, en esencia, en persona, yo te venero, bendigo y adoro con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda dominación, virtuosas y potestades, te aclamo, santo, 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 omnipotente, verbo divino y unigénito, Hijo de Dios, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustios, Santísima Madre la Virgen María. Siempre santa e indivisible, tenedos, adoro profundamente, amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén, 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 amén. Y al amor, al Espíritu Santo de Dios, te adoramos, oh Divino Espíritu, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Y cantamos con los principados arcángeles y ángeles. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, que nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo y inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Amante Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con el Eterno Padre y su unigénito Hijo, eres un solo Dios, uno en esencia y trino de las personas, yo te bendigo, adoro y venero. Con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera, principados arcángeles y ángeles, te aclamo, santo, santo, santo. Divino amor y suavísima unión del Eterno Padre y del Hijo, precedido en amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos, bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustios, Santísima Madre la Virgen María. Siempre santa e indivisible, eternidad, os adoro profundamente, os amo intensamente. Os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén, 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 amén. Y entonces abrimos la cajita de las intenciones con Mateo 11, 28. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados por la carne, que yo los aliviaré. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, que mi yugo es suave y mi carga es ligera. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Tomen a mí, tomen mi yugo y aprendan de mí, yo que soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí, 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 todos los que están cansados y agobiados. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso. Por el eterno descanso de Santiago, por todos en Montemaría y por todas las almas benditas del purgatorio. Martín y Violeta de Texas, pidiendo, dice, bendito Dios por su amor, pedimos, dice, por los más necesitados, la misericordia de Dios, por los pobres, por quienes no tienen trabajo, por nuestros hijos, nietos, ahijados y bendiciones. Tenemos por acá, dice, pido por oración por mi hijo Ismael Reyes, sus oraciones por todos los jóvenes que andan en mal camino. También tenemos a Yasmín Reina, de Estado de México. Señor Jesús, te pido por la salud física y mental de mi esposo, Luis Alberto, para que encuentre trabajo. Por mis hijos, Oscar y Luis, también por mis papás, Aurelio Reina y Teresa Spásquez. Por mis hermanos, hermanas, y pido por todos en Montemaría y por todos los enfermos. Vamos a incluir por acá las intenciones. Es Sonia Jiménez de Sacramento, California. Pido oración por mi esposo, Juan, por los que tenemos síntomas del virus y por todos mis hijos, dice, David, Cristian, Abraham y Mateo. Mi hermana, Conchita, dice, hoy en su cumpleaños, por mi sobrina, Micaela, en su cumpleaños. Gracias y bendiciones. Sonia Jiménez de Sacramento, dice, hola, Padreito, Madre, Yasmín, dice, pido oración por mi esposo, Juan, y por mi, dice, tenemos síntomas del virus. Gracias, por mis hijos y todas mis necesidades. Gracias por un año más de mi hermana, Conchita, y su sobrina, Micaela. A Lidia Morales de Puebla, dice, buenas tardes, pido oración por la familia Tenorio Morales, por mi nieto, Nueras y Yernos, por mis hijos, sobrinos, cuñadas y Gilberto Romero. Ella que tiene parálisis de medio cuerpo por todos los enfermos del virus. Gracias, Padre, usted me hizo oración cuando tenía el virus y gracias a Dios salimos adelante toda mi familia. Que Dios lo bendiga desde Puebla. Elizabeth San Diego, Padre Raito, dice, un remedio para la gastritis. Ya tengo dos años. A mí me imagino dos años con la gastritis. Tenemos también por acá las intenciones y necesidades de, un segundo, tenemos a Lupita. También tenemos las intenciones y necesidades de nuestros manos en Facebook. Tenemos a Edith González, perdón, Edith Jiménez, por Shaleen y su problema. También vicia Arisa de Ginas, dice, por la salud física y espiritual de la familia Liginas Arisa. Edith Jiménez, por todos los que trabajan en los hospitales. También por Cristian, por Águeda, Cintia, Víctor, Abigail y Fiorella, Ana, Ricardo y Blanca, Margarita. Elizabeth Elías Flores, y buenas tardes, Padre Raito y Madre Rismín, por todos en Montemaría. Dios los bendiga, bendiciones. Chelis Mor, también a Ismaela Beltrán, por la salud espiritual y cívica de la familia. Rosita Guerrero, tenemos a Edith Jiménez, por el eterno descanso de Raúl, Arcadio, José María y Elba, Cristina. Y para que brille la luz perpetua para ellas por su eterno descanso. Rosy Campa, es por la conversión de los gobernantes y la mía, dice, la de mis hijos, hermanos, sobrinos y la del mundo entero. Lupita C.L., y pedimos también, dice, por Padre Rayito, que es un padre sintero, junto con los todos de Montemaría. Dice, pido por todos el mundo, desde Michoacán, por todas sus necesidades e intenciones, por toda su familia. Judith López, tenemos a María Porras, tenemos por acá también a Elizabeth Elías Flores. Dice, pido por nuestra salud espiritual, liberación, protección para mi familia y matrimonio, y por todas las almas benditas del purgatorio. Dice, tenemos a Ismaela Beltrán, saludos para el Padre Rayito, todas las religiosas que lo acompañan. Dios los bendiga con mucha salud, amén. Lila Benitas, dice, pido por, te pido, señor, dice, por mis, por las familias, por mi familia, salud, liberándose virus. Edith Jiménez, por Villa de las Margaritas. Elizabeth Josefina, dice, buenas noches, pido bendición y protección por la salud corporal y espiritual. Comerción, sanación y liberación de la familia Taidio, Jacona Milloy. Bendiciones, tenemos por acá, tenemos a Rosy Campa nuevamente, Elizabeth Josefina Hanakamichoy. Pido por la conversión, sanación y liberación de Florentino Tandioj, y también por su hijo, Florentino José. Y tenemos por acá, Lila Benitas nuevamente, Elizabeth Liria Garcés. Tenemos por acá, Lupita CL. Tenemos a Rosario Sandoval. También María Porras, por el gobierno de Nicaragua. Es para que le hablan del corazón, dice, permita a los sacerdotes oficiar misa. Soy la Espinosa Morales, dice, señor Jesús, te pido bendición por toda mi familia Huerta Espinosa. Y todas las familias del mundo entero. Irene Quintero, tenemos a Maribel Arika. Antun Ruso, eterno descanso de su esposa, Blanca Espinosa, perdón, Blanca Esperanza. Y muchas bendiciones para sus hijas, Alisson y Leslie desde Perú. A Alma Cervantes, tenemos a Betty Lorenzati. Por Betty, por su salud, Betty Mendoza. Tenemos también a Mariano Jorge Jiménez, por todas sus necesidades. María, perdón, Mariano, nuevamente. Beatriz López. Tenemos a Rosy Campa. A María Porras, por todas sus necesidades, intenciones. Tenemos a Denia García de Coacheya, California, por la salud de sus hijos. Por Tomás González, privado de su libertad. Por todas y cada una de sus intenciones y necesidades. Crisma Ruiza, por todas sus familias, sus necesidades, intenciones. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso. Bueno, que tu divina providencia, Papá Dios, nos conceda. Nos conceda la salud que no hemos sabido cuidar. Nos libre de accidentes e incidentes. Que tu divina providencia, Papá Dios, nos conceda. También la ayuda, la limón, el papacho, el ánimo, el sí se puede. La sabiduría que necesitamos para discernir en este mundo de ideas, voces, gritos. Danos la protección de tu sangre preciosa, Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tu divina providencia, Papa Dios, se extienda en cada instante y momento. Para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte. Santísimo Sacramento. Muy bien, pues cerramos este segmento con Anhelo de Eternidad, a cargo de Madre Areví. Como la brisa, lo envuelve todo. Asi tu amor, me envuelve a mí. Es tan profundo, lo que yo siento, lo que me lleva a estar en ti. Ahora mi vida, tiene sentido, por tanto tiempo que yo esperé. Tanto buscaba, que he encontrado, mi gran anhelo de eternidad. Es tu amor, mi Dios, lo que me lleva a proclamar a todo hombre que no sabe amar, tu palabra de vida y de verdad. Es tu amor, mi Dios, lo que me hace esperar a que algún día yo pueda estar en tu presencia la eternidad. Es tu amor, mi Dios, lo que me lleva a ti. Es tu amor, mi Dios, lo que me lleva a ti. Es tu amor, mi Dios, lo que me lleva a ti. Es tu amor, mi Dios, lo que me lleva a proclamar a todo hombre que no sabe amar, tu palabra de vida y de verdad. Es tu amor. Y así saludamos a todos con mucho cariño, dándole gracias a Dios por todos los dones recibidos, por el don maravilloso de su amor. Vamos ahora al capítulo 2 del libro primero de la mística ciudad de Dios de María de Jesús de Ágrida. En el número 134, donde nos quedamos, nos dice, en el capítulo 8 de los Proverbios, dice la sabiduría de sí misma que en la creación de todas las cosas se halló presente con el Altísimo, componiéndolas todas. Y dije arriba que esa sabiduría es el verbo humanado, que con su Madre Santísima estaba presente cuando en su mente divina determinaba Dios la creación de todo el mundo. Porque en aquel instante no solo estaba el Hijo con el Eterno Padre y el Espíritu Santo en unidad de la naturaleza divina, pero también la humanidad que había de tomar estaba en primer lugar de todo lo creado, prevista e ideada en la mente divina del Padre con la humanidad de su Madre Santísima que la había de administrar de sus purísimas entrañas. Y en esas dos personas estuvieron previstas todas sus obras y de que se obligaba el Altísimo para no atender a nuestro modo de hablar a todo el que, a todo el linaje humano podía desobligarle. Los mismos ángeles para que no procediese a la creación de todo lo restante de él y de las criaturas que para servicio del hombre estaba previniendo. Miraba el Altísimo a su Hijo unigénito humanado y a su Madre Santísima como ejemplares que había formado con la grandeza de su sabiduría y poder para que le sirviesen como de originales por donde iba copiando todo el linaje humano para que asimilándole a estas dos imágenes de su divinidad todos los demás saliesen también mediante estos ejemplares semejantes a Dios. Creo también las cosas materiales necesarias para la vida humana pero con tal sabiduría que también algunas sirviesen de símbolos y representasen en algún modo a los dos objetos a quien principalmente él miraba y ellas servían, Cristo y María. Por eso hizo las dos lumbreras del cielo, el sol y la luna, que en dividir la noche y el día se señalasen el sol de justicia, Cristo y su Madre Santísima que es hermosa como la luna y dividen la luz el día de la gracia de la noche del pecado y con sus continuas influencias iluminan el sol a la luna y entramos a todas las criaturas desde el firmamento y sus astros y los demás hasta el fin de todo el universo. Quirió las demás cosas y les añadió más perfección mirando que había de servir a Cristo y a María Santísima y por ellos a los demás hombres a quienes antes de salir de su nada les puso mesa gustosísima, abundante, segura y más memorable que la de Azuero porque los había de criar para su regalo y convidarlos a la delicia de su conocimiento y amor y como Cortés Señor y generoso no quiso que el convidado aguardase más que fuese todo uno el ser criado hallarse sentado a la mesa del divino conocimiento y amor y no perdiese el tiempo en lo que tanto le importaba reconocer y alabar a su Hacedor. Al sexto día de la creación formó y crió a Adán como de 33 años Oh, crió a Adán como de 33 años, un jovenazo y ya me perdí, 33 años la misma edad que Cristo había de tener en su muerte y tan parecido a su humanidad santísima que en el cuerpo apenas se diferenciaban en el alma también le asimiló a la suya y de Adán formó a Eva, tan semejante a la Virgen que la imitaba en todas sus facciones y persona miraba el Señor con sumo agrado y benevolencia estos dos retratos de los originales que había de crear a su tiempo y por ellos les echó muchas bendiciones como para entretenerse con ellos y sus descendientes mientras llegaba el día en que había de formar a Cristo y a María pero el feliz estado en que Dios había creado a los dos primeros padres del género humano duró muy poco porque luego la envidia de la serpiente se despertó contra ellos como quien estaba a la espera de su creación aunque Lucifer no pudo ver la formación de Adán y Eva como vio todas las otras cosas al instante que fueron criadas porque el Señor no le quiso manifestar la obra de la creación del hombre ni tampoco la formación de Eva de la costilla que todo eso se lo ocultó su majestad por algún espacio de tiempo hasta que ya estaban los dos juntos pero cuando vio el demonio la compostura admirable de la naturaleza humana sobre todas las demás criaturas la hermosura de las almas y también de los cuerpos de Adán y Eva y conoció al paternal amor con que los miraba el Señor y que los hacía dueños y señores de todo lo creado y les dejaba esperanza de vida eterna aquí fue donde se enfureció más la ira de este dragón y no hay lengua que pueda manifestar la alteración con que se conmovió aquella bestia fiera ejecutándole su envidia para que le quitase la vida y como león como lo hiciera un león si no conociera que le detenía otra fuerza más superior pero confería y arbitraba modo como los derribaría de la gracia del altísimo y los convertiría contra él aquí se alucinó Lucifer porque el Señor misteriosamente como desde el principio le había manifestado en que el verbo había de hacerse hombre en el vientre de María Santísima y no le declarando dónde y cuándo y por eso le ocultó la creación de Adán y formación de Eva para que desde luego comenzase a sentir esta ignorancia del misterio y tiempo de la encarnación y como su ira y desvelo estaban prevenidos señaladamente contra Cristo y María sospechó si Adán había salido de Eva y ella era la madre y él era el verbo humanado y crecía más esta sospecha en el demonio por sentir aquella virtud divina que le detenía para que no les ofendiesen la vida más como por obra como por otra parte conoció luego los preceptos que Dios les puso que estos no se le ocultaron porque oyó la conferencia que tenían sobre ellos Adán y Eva salía a poco y a poco de la duda fue escuchando las pláticas de los dos padres y tanteando su natural su naturales comenzando luego como hambriento león y rodearlos y buscar entrada por las inclinaciones que conocí en cada uno de ellos pero hasta que se desengañó del todo siempre vacilaba entre la ira por Cristo y María y el temor de ser vencido de ellos más temía la confusión de que le venciese la reina del cielo por ser criatura pura y no Dios reparando pues en el precepto que tenían Adán y Eva armado de la engañosa mentira entró por ella a atentarles comenzando a oponerse y contravenir a la divina voluntad con todo conato y no acometió primero el varón sino la mujer porque la conoció de natural más delicado y débil y porque contra ella iba más cierto que no era Cristo y porque contra ella tenía suma indignación desde la señal que había visto en el cielo y amenaza que Dios le había hecho con aquella mujer todo esto le arrastró y llevó primero contra Eva que contra Adán y le arrojó muchos pensamientos o imaginaciones fuertes desordenadas antes de manifestársele para hallarla algo turbada y prevenida y porque en otra parte tengo escrito algo de esto no me alargo aquí con decir cuán esforzada e inhumanamente la tentó basta ahora para mi intento saber lo que dicen las escrituras santas que tomó forma de serpiente y con ella habló a Eva trabando conversación que no debiera pues de oírle y responderle pasó a darle crédito y de aquí a quebrantar el precepto para sí y al fin persuadir a su marido que le quebrantase para su daño y el de todos perdiendo ellos y nosotros el feliz estado en que los había puesto el altísimo cuando Lucifer vio la caída de los dos y que la hermosura interior de la gracia y justicia original se había convertido en fealdad del pecado fue increíble el alboroso y triunfo que mostró a sus demonios pero luego lo perdió porque conoció cuán piadosamente no como deseaba se había mostrado el amor divino y misericordioso con los dos delincuentes que les daba lugar de penitencia y esperanza del perdón y de su gracia para lo cual se disponían con el dolor y contrición y conoció a Lucifer que se le restituía la hermosura de la gracia y la amistad de Dios con que de nuevo se volvió a turbar todo el infierno viendo los efectos de la constricción y creció más su llanto viendo la sentencia que Dios fulminaba contra los reos en que se equivocaba el demonio sobre todo le atormentó el oír que se le volviese a repetir aquella amenaza la mujer te quebrantará la cabeza como lo había oído en el cielo los partos de Eva se multiplicaron después del pecado por él se hizo la distinción y multiplicación de buenos y malos y escogidos y reprobos reprobos, ¿verdad? reprobos reprobos, gracias reprobos y reprobos unos que siguen a Cristo nuestro Redentor y Maestro otros a Satanás los escogidos siguen a su capitán por fe, humildad, caridad, paciencia y todas las virtudes para conseguir el triunfo son asistidos, ayudados y hermoseados con la divina gracia y dones que les mereció el mismo Señor y reparador de todos pero los reprobos sin recibir estos beneficios y favores de su falso caudillo ni aguardar otro premio más que la pena y confusión eternal del infierno le siguen por soberbia y presunción ambición torpezas maldades introduciéndolas el padre de mentira y autor del pecado con todo esto la inefable benignidad del altísimo le dio su bendición para que con ella creciese y se multiplicase el linaje humano pero dio permiso su altísima providencia para que el primer parto de Eva llevase las primicias del primer pecado en el injusto Caín y el segundo señalase en el inocente Abel reparador del pecado Cristo nuestro Señor comenzando juntamente a enseñarle en figura y en imitación para que en el primer justo se estrenase la ley de Cristo y su doctrina de que todos los restantes habían de ser discípulos padeciendo por la justicia siendo aborrecidos y oprimidos de los pecadores y reprobos de sus mismos hermanos para esto se estrenaron en Abel la paciencia, la humildad y la mansedumbre y en Caín la envidia y todas las maldades que hizo en beneficio del justo y en perdición de sí mismo triunfando el malo y padeciendo el bueno y dando principio en estos espectáculos a los que tendría el mundo en su progreso compuesto de las dos ciudades de Jerusalén para los justos y Babilonia para los reprobos cada cual con su capitán y con su cabeza quiso también el altísimo que el primer Adán fuese figura del segundo en el modo de la creación pues como antes del primero le crió y ordenó la república de todas las criaturas de que le hacía señor y cabeza así con su unigénito dejó pasar muchos siglos antes de enviarle para que haya ese pueblo en la multiplicación del linaje humano de quien había de ser cabeza y maestro rey verdadero para que no estuviese un punto sin república y vasallos que ese es el orden y armonía maravillosa con que todo lo dispuso la divina sabiduría siendo postrero en la ejecución el que fue primero en la intención y caminando más el mundo para descender el verbo del seno del eterno padre y vestirse de nuestra mortalidad eligió y previno un pueblo segregado y nobilísimo y el más admirable que antes ni después hubo y en él un linaje ilustre y santo de donde descendiese según la carne humana y no me detengo en referir esta genealogía de Cristo Señor nuestro porque no es necesario y la cuentan los sagrados evangelistas solo digo con toda la alabanza que puedo del altísimo que en muchas ocasiones me ha mostrado en diversos tiempos el amor incomparable que tuvo a su pueblo los favores que fue obrando con él y los sacramentos y misterios que se encerraban en ellos como después en su iglesia santa se han ido manifestando sin que jamás se haya dormido ni dormitado el que se constituyó por guarda de Israel continuamos el día de mañana si Dios nos da licencia interesante yo los aliviaré yo les daré descanso aunque el enemigo quiera robarle gloria a Dios pues depende de Dios y Dios no permite no le permite tanto al enemigo y así es de que bueno pues ahí tenemos entonces decimos Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo amén aleluya nos dijeron de noche que estabas muerto y la fe estuvo en vela junto a tu cuerpo la noche entera la pasamos queriendo mover la piedra con la vuelta del sol volverá a ver la tierra la gloria del Señor no supieron contarlo los sentinelas nadie supo la hora ni la manera antes del día se cubrieron de gloria tus cinco heridas con la vuelta del sol volverá a ver la tierra la gloria del Señor si los cinco sentidos buscan el sueño con la fe tenga el suyo vivo y despierto la fe velando para verte de noche resucitando con la vuelta del sol volverá a ver la tierra la gloria del Señor amén antífona primera el Señor da la victoria a su ungido salmo 19 que te escuche el Señor el día del peligro que te sostenga el nombre del Dios de Jacob que te rinda el auxilio desde el santuario que te apoye desde el monte Sion que se acuerde de todas sus ofrendas que le agraden tus sacrificios que cumple el deseo de tu corazón que dé éxito a todos tus planes que podamos celebrar tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzar estandartes que el Señor te conceda todo lo que pides ahora reconozco que el Señor da la victoria a su ungido que lo ha escuchado desde su santo cielo con los prodigios de su mano victoriosa unos confían en sus carros otros en su caballería nosotros invocamos el nombre del Señor Dios nuestro ellos cayeron derribados nosotros nos mantenemos en pie Señor da la victoria al Rey y escúchanos cuando te invocamos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén el Señor da la victoria a su ungido Antífana II al son de instrumentos cantaremos tu poder Salmo XX acción de gracias por la victoria del Rey Señor el Rey se alegra por tu fuerza y cuánto goza con tu victoria le has concedido el deseo de su corazón no le has negado lo que pedían sus labios te adelantaste a bendecirlo con el éxito y has puesto en su cabeza una corona de oro fino te pidió vida y se la has concedido años que se prolongan sin término tu victoria ha engrandecido su fama lo has vestido de honor y majestad le concedes bendiciones incesantes lo colmas de gozo en tu presencia porque el Rey confía en el Señor y con la gracia del Altísimo no fracasará levántate Señor con tu fuerza y al son de instrumentos cantaremos tu poder gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al son de instrumentos cantaremos tu poder antífona tercera has hecho de nosotros Señor un reino de sacerdotes para nuestro Dios cántico de apocalipsis eres digno Señor Dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén has hecho de nosotros Señor un reino de sacerdotes para nuestro Dios lectura breve primera de Juan capítulo 3 mirad que amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios pues lo somos queridos hermanos ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es gracias respondemos tu palabra Señor es eterna más estable que el cielo tu fidelidad de generación en generación más estable que el cielo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo tu palabra Señor es eterna más estable que el cielo cántico evangélico se alegra mi espíritu en Dios mi salvador proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón de arriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como había prometido nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén se alegra mi espíritu en Dios mi salvador presentemos nuestras súplicas a Papa Dios diciendo con humildad por el honor de tu nombre escúchanos Señor dueño y Señor de los pueblos acuden a ayuda de todas las naciones y de los que los gobiernan que todos los hombres sean fieles a tu voluntad y trabajen por el bien y la paz por el honor de tu nombre escúchanos Señor tú que al subir al cielo llevaste contigo una gran multitud de cautivos devuelve la libertad de los hijos de Dios a nuestros hermanos que sufren esclavitud en el cuerpo o en el espíritu por el honor de tu nombre escúchanos Señor concede Señor a los jóvenes la realización de sus esperanzas y que sepan responder a tus llamadas en el transcurso de su vida por el honor de tu nombre escúchanos Señor que a los que los niños imiten tu ejemplo y crezcan siempre en sabiduría y en gracia por el honor de tu nombre escúchanos Señor acoge a los difuntos en tu reino donde también nosotros esperamos reinar un día contigo por el honor de tu nombre escúchanos Señor y así vamos a incluir las intenciones Heriberto Vázquez María Arica Ordín Nola Amari Montes de Oca Juditi de Elisa Larcón Raimundo Castillo María Félix Castañeda Cedret de Stousta tenemos a Ismaela Beltrán Rosy Campa Isabel Quevedo también Lupita CL Liria Garcés Ramírez incluimos las intenciones y necesidades de la familia López también tenemos a María Antonieta Trejo Juan Almanza Santoyo Lupita CL Soyla Espinosa Morales tenemos las intenciones de Maggie Lopgar Lucy Flores María Porras tenemos tenemos las intenciones de Toña Polo Lila Benítez también tenemos a Alma Velarde María Porras Natalia González Yayita Sánchez Lira Garcés Ramírez Rosy Campa también tenemos las intenciones y necesidades de la familia Fonseca tenemos Alejandro de Argentina por todas sus necesidades y intenciones y así nos unimos en oración por todas y cada una de las intenciones de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación como García López y también por acá Martín y Violeta por el honor de tu nombre escúchanos Señor bien te damos gracias digo y con amor y humildad decimos a Papá Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación y librarnos del mal oremos te damos gracias Señor Dios Todopoderoso porque has permitido que lleguemos a esta noche te pedimos aceptes con agrado el alzar de nuestras manos como ofrenda de la tarde por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Y ahora ¿Quién vive? Cristo A su nombre Gloria Y a su pueblo Victoria He aquí Por que Dios es amor ¡Buen día!